de choferes de pipas. ¿Están en contra, per se, de que haya un tope? Me parece que no. Están diciendo que eso es bueno para la sociedad. Entonces, ¿por qué están manifestándose? Pues porque están asumiendo el costo de que se tope, de que se regule el kilo que llega a las casas. Para entender exactamente toda, digamos, la cadena de gas para llegar a nuestros hogares y para entender exactamente qué implica este paro y qué implica el otro lado, es decir, las empresas, las cinco que dominan el mercado, agradezco muchísimo la comunicación, como siempre, al periodista Manuel Hernández Borbolla, reportero de RT y quien siempre nos ayuda a entender por sus investigaciones a profundidad de todos los temas. Manuel, gracias una vez más por estar por acá. Hola, ¿qué tal, Luisa? Un saludo y gracias por la invitación. Perdóname si peco de obvia, pero prefiero empezar desde lo más básico hasta lo más complejo para que cualquiera que no esté familiarizado con el tema de nuestra audiencia entienda perfecto. Hay dos tipos de gas en nuestro país. Uno, el que está ahorita en discordia, el LP, implica el 70% de combustible para los hogares. ¿Nos ayudas a entender desde ahí cuál es la cadena, estos dos gases que existen en nuestro país? ¿Cómo llegan a nuestras casas y a través de quién? Sí, estaba viendo que había mucha desinformación. Incluso algunos medios confundían el gas natural que se extrae directamente desde el subsuelo y se distribuye a través de tuberías que se instalan de manera fija, digamos, para el abasto que llega directamente a los edificios o a las casas y se le abre la llave. Por otro lado está el gas licuado o gas LP, que es una mezcla de butano y propano, principalmente dos compuestos químicos derivados del petróleo, de la destilación de petróleo. Este gas LP se produce a través de diversas empresas que distribuyen el gas a través de pipas y de tanques estacionarios de gas que son distribuidos a través de camiones, que es el gas licuado y gas natural. Quedándonos solo con este LP, ¿por qué se dice que, y decía el presidente en aquella conferencia matutina cuando se anunció el gas bienestar, hay cinco empresas que controlan este mercado? Porque entiendo que esas cinco empresas no son lo mismo que comisionistas. Comisionistas es tal cual alguien a quien se le paga una comisión para, digamos, apoyar en un servicio como es llevar el gas a las casas. Esta gente, los choferes, están quejándose de que terminaron absorbiendo, digamos, el tope de los precios que estas cinco empresas debieron haber absorbido, ¿correcto? Sí, esta historia data desde principios de 2017, cuando entra en vigor uno de los resultados de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, en la cual se liberalizaron o se liberaron los precios del gas LP, lo cual permitió a las empresas gaseras incrementar los precios de sus tarifas. De hecho, desde febrero de 2017 ya había, la Comisión Reguladora de Energía ya le había echado el ojo a cinco grandes empresas que concentran entre el 50 y 60% de la industria de gas LP en México. Estas empresas son Grupo Tomsa, Gas Uribe, Vela Gas, Gas Nieto y Gas Zaragoza. Estas empresas han estado bajo la mira de varios entes reguladores porque existen series sospechas, como lo reconoció recientemente la Comisión de Competencia Económica, la COFESE. En julio pasado emitió un comunicado en el cual señala que algunas empresas, aludiendo a este oligopolio de las gaseras LP, estaban siendo investigadas porque había las sospechas de que estaban manipulando los precios y repartiéndose el mercado a través de acuerdos ilegales. Este tema ya viene pues desde hace varios años y es a partir de este año que el gobierno de López Obrador detecta algunos incrementos todavía más inusuales o injustificados en los precios que se distribuyen al público del gas LP y decidieron tomar medidas al respecto, ya que existe un sobreprecio con el cual estas empresas gaseras se están viendo beneficiadas. ¿Cuál es el tema aquí? ¿Cuál es la diferencia? Ay, perdón. No, no, te voy a decir, por ahí dabas el dato justo de cuánto porcentaje ha aumentado el precio de la reforma energética para acá. Porque la lógica era, claro, si tú liberalizas o liberas los precios, la, digamos, la lógica, insisto, es si hay más competencia, pues entonces van a bajar los precios para que el más barato venda más. Pero si solo son cinco y ninguno lo baja, pues solo el consumidor paga más. Y decías tú que es como el 60% de aumento del costo de la reforma energética a la fecha. Sí, por aquí yo estaba revisando los datos de la Comisión Reguladora de Energía y de enero de 2017 a junio de 2021 el gas LP ha incrementado 66% su precio en venta por litro y 87% en tanque estacionario por kilogramo. Es decir, pues es un incremento bastante más de más del 50% de unos años para acá, cuando supuestamente la gran promesa de la reforma energética de Peña Nieto, pues era que iban a reducirse los precios de los hidrocarburos, cosa que fue completamente falsa y que de alguna manera, pues se dieron a través de acuerdos entre estos oligopolios que están siendo investigados por las autoridades. Entonces esa es una parte de la historia de cómo estas empresas se han beneficiado del sobreprecio que han dado al público y en las protestas recientes pues vimos a muchos comisionistas muy molestos por esta situación. ¿Cuál es la diferencia entre las empresas y los comisionistas? Explicaba Ricardo Sheffield, el titular de la Profeco, que estos comisionistas son actores que muchas veces no están regulados, que pueden dedicarse al comercio informal, comprarle estos tanques o rellenar los tanques de gas a estas empresas gaseras que distribuyen y que están autorizadas para ello por parte del gobierno y estas empresas las distribuyen por su cuenta. Muchas veces estos comisionistas operan en función de las tarifas que imponen las empresas distribuidoras de gas que están autorizadas. Entonces realmente eso explica en parte por qué muchas de las protestas y de las imágenes que vimos ayer en que se vandalizaban camiones de empresas gaseras pues tenía que ver con esta situación, de que a final de cuentas los comisionistas, es decir, el último eslabón en la cadena de distribución del gas es el que está absorbiendo el costo de que se le han reducido las tarifas y lo cual ha generado pues mucha molestia en las personas que operan pipas o los camiones de distribución de gas que lo llevan desde estos centros hasta los domicilios donde vive la gente. Entonces el gobierno pues ya amenazó con imponer sanciones o demandar en caso de que se detecten puntualmente y se puedan documentar de manera precisa algunos abusos o irregularidades por parte de estas empresas. Entonces hay que distinguir entre estas empresas distribuidoras que sí están autorizadas por el gobierno y los comisionistas que muchas veces operan como empleados de las empresas o como trabajadores externos o simplemente como clientes que compran y revenden el gas por su cuenta. Entonces es toda una trama bastante compleja que hay que ir desmenuzando poco a poco para ir entendiendo cómo se está moviendo este asunto. Pero hasta ahorita lo que queda más o menos claro es que hay un atorón ahí en la cadena de distribución de gas entre las empresas distribuidoras y los comisionistas. Es ahí donde está el principal conflicto a partir de estas medidas que impone el gobierno para reducir los precios del gas al público luego de años de abuso y sobreprecio. Sí, yo ahí nada más recapitulando porque me parece importante como dices dejarlo súper claro porque yo también he visto mucha confusión por lo menos hoy en los medios de comunicación. Uno, no hay desabasto pues, no es que no haya gas, es el gas no está llegando a las casas por este paro, pero el gas ahí está, ¿no? Y no está llegando porque como bien decías el eslabón más bajo de la cadena es quien está absorbiendo la nueva medida que al final es para beneficiar a las casas, ¿no? Yo escuchaba incluso entrevistas con piperos que decían claro que está bien que se tope para que las familias mexicanas puedan pagar menos, pero que no nos repercuta eso en el bolsillo a quienes ganamos menos, ¿no? Sino a los que ganan más. Entonces nada más hay para ir acomodando bien las piezas. Manuel, nos tenemos que ir, te agradezco como siempre muchísimo tu tiempo y tu generosidad para explicarnos todo lo que investigas en el día a día. Ojalá nos veamos muy pronto. Perfectísimo. Un saludo, que estás muy bien. Otro de vuelta y gracias a Manuel Hernández Borbolla.